Música 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 Amores vienen y van pero no es así Te iba a querer para siempre o casi Fuimos amor de verano en Madrid Sin ti la verdad no me sirve Por fuera Digo que estoy bien aunque adentro duele Déjame un beso tuyo Que me espera para usarlo Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que tu beso se me grabe Si no te vuelvo a ver otra vez Juro que nunca Quisiera que esta noche Quisiera que esta noche Quisiera que esta noche Si no te vuelvo a ver otra vez Voy a comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Te olvidaré Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que tu beso se me grabe Si no te vuelvo a ver otra vez Voy a comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Juro que nunca te olvidaré Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que esta noche no se acabe